Ulises Domínguez de Funerales Hernández. Estamos presentando un altar monumental en la explanada del Secud. Es del 26 de octubre al 4 de noviembre, con entrada libre, acceso gratuito, porque lo que queremos es que la gente se reafirme en nuestras tradiciones. El tema es la lucha libre, porque buscamos que precisamente tengamos tradición, cultura. Vamos a estar desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, obviamente para que nos puedan acompañar, para que las personas puedan ir a tomarse sus fotos. Este año se va a dedicar a la lucha libre mexicana, que es una tradición, y en una parte también a la cultura mixteca. Y va a ser, el siguiente año vamos a cambiar el tema, vamos a estar cambiando cada año, va a ser una tradición ya este altar de muertos. Es un altar que tiene 17 metros de ancho, tiene 11 metros de fondo. Si se quieren ver bien, la estructura se está haciendo ahí en el Secud, obviamente es al aire libre, pero va a ser una carpa, o sea, va a ser una estructura techada. Entonces las personas van a poder entrar, tiene su entrada, van a empezar a ver las partes principales del altar, que son los niveles, los siete niveles, los elementos principales, el alimento, el pan, el agua, la sal, las veladoras, cada uno de sus significados. Vamos a tener pequeñas reseñas para que las personas que de pronto no sabemos mucho de estas cosas, pues puedan leerlo, puedan verlo, puedan explicarle a sus hijos. Va a haber obviamente en todo momento personal de Funerales Hernández, que va a poder estar como staff, ayudando ahí a las personas a estar, a conducirse, y obviamente a tomarse fotos. Esta es la primera vez que lo hacemos aquí, pero tenemos toda una tradición haciéndolo en el interior de la República. Funerales Hernández es una empresa a nivel nacional, estamos en 13, 13 estados de la República, y cada año lo hacemos. Ahorita se acaba de inaugurar el domingo pasado en San Luis Potosí, uno dedicado a Pedro Infante. Entonces seguramente en años posteriores vamos a tener Pedro Infante, vamos a tener de algunos todavía. Principalmente lo hacemos más característico a la ciudad, entonces en esta vez la lucha libre queda como anillo al dedo. Oscar García, soy gerente de ventas de Funerales Hernández.